Música Todo el corazón negra te ofrecí Esa noche triste junto al piraín Por vos mi ilusión toda la perdí Desde entonces morena fue llorando de amor Todo el corazón negra te ofrecí Esa noche triste junto al piraín Por vos mi ilusión toda la perdí Desde entonces morena fue llorando de amor ¿Dónde están esas horas que contigo pasé? Todo ya se ha perdido y hasta tu amor se fue En la playa tu nombre con mi llanto escribí Hoy solo digo instantes como en tu dulce Vuelve a renacer como el tapio sí Recuerda mi negra por el beso que te di Vuelve a renacer como el tapio sí Recuerda mi negra por el beso que te di ¿Dónde están esas horas que contigo pasé? Todo ya se ha perdido y hasta tu amor se fue En la playa tu nombre con mi llanto escribí Hoy solo digo instantes como el tapio sí Ahí fue la linda flor del urucú Píntame los labios de perfume y luz Vuelve a renacer como el tapio sí Recuerda mi negra por el beso que te di Recuerda mi negra por el beso que te di Recuerda mi negra por el beso que te di Recuerda mi negra por el beso que te di